Yo agradezco bastante por la venida, bien llegado acá a nuestra asociación San Ramón. Sí, la ingeniera ha llegado y tarde y lo agradezco. Grande, grande, porque nosotros faltaba poner techo. Bueno, nos encontramos aquí en el barrio San Ramón de este hermoso lugar que es Puyupungo. Muy contenta porque hemos venido, están en una minga los compañeros, les hemos entregado el zinc para que puedan ubicar el techito en esta casa comunal. Hemos compartido un ratito con ellos como ha sido nuestra característica. Gracias porque vienen trabajando en equipo, en unión familiar y estamos aquí para apoyarles a nombre de la alcaldía de Lago Abrio. Estamos organizando aquí del barrio y estamos aquí haciendo una minguita. Tenemos acá la casa comunal, estamos esperando nosotros acá a la ingeniera Elena. Como dijo, como nos lo solicitamos allá a la acción social, como nos 20 hojas de zinc. Agradezco a ella, ha venido. Le agradezco muchísimas gracias a ella. Con acciones sociales positivas, Lago Agrio crece.